Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas al seminario sobre propiedad intelectual y políticas públicas como apuesta para el desarrollo de la economía creativa en América Latina. Este es un evento organizado por la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, BIT. Antes de empezar, unas pequeñas instrucciones logísticas. Para evitar disrupciones en el audio del evento que puedan afectar el desarrollo de los conversatorios, muchos le agradecemos a toda la audiencia que nos acompaña a mantener sus micrófonos apagados. Los invitamos a interactuar activamente a través del chat que está ubicado en la barra inferior de la pantalla de Zoom. Acabamos de enviarles un mensaje por allí, o vamos a enviarles inmediatamente un mensaje por allí para que vean la notificación en el icono que corresponde. Déjenos también sus preguntas y sus comentarios. Haremos todo lo posible para abordarlos, respetando los tiempos del evento para no extendernos de más. Facilitará mucho que al escribir una pregunta o comentario, inicien indicando a quién va dirigido. Así, si no logramos abordarlo durante el conversatorio, muy posiblemente el speaker o moderador lo responderá directo al chat. También decirles que el evento está siendo grabado. Sin más preámbulos, les doy la palabra a Gonzalo Rivas, jefe de la edición de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID para la Apertura. Adelante, Gonzalo. Gracias, Gina. Muy buenos días. Solo mencionar antes de introducir que hay mucha gente que está enviando mensajes diciendo que no puede entrar porque pareciera que el Zoom está adcapacitivo y no puede integrarse. Por lo menos yo estoy recibiendo los mensajes aquí al lado. Pero bueno, eso quiere decir que parece que hay mucho interés en participar del evento y yo creo que tiene una razón justificada porque tanto el tema de economía creativa como el tema de propiedad intelectual son súper importantes para el desarrollo en América Latina. La propiedad intelectual, de hecho, en realidad es una norma activa para el desarrollo de la economía creativa, pero es a la vez uno de los aspectos más desconocidos que muchas veces los propios partísimos del mundo de la economía creativa tienen. Hay un desconocimiento muy grande del potencial que tiene la propiedad intelectual precisamente para proteger los desarrollos de quienes participan de este grande mundo. Yo diría que esto es incluso un poco más necesario aún que antes porque después producto de la pandemia, con todo lo que significó el desarrollo de justamente una enorme cantidad de nuevas modalidades y nuevas formas de poner en valor justamente las capacidades de quienes participan de este mundo, se generaron una cantidad enorme de disrupciones, de cambios, de precisamente innovaciones que muchas veces incluso han pasado protegidas por quienes las desarrollaron. Entonces, hoy día en que está este mundo de acelerada digitalización, creemos que la necesidad para quienes participan de la economía creativa de disponer de mejores herramientas para proteger precisamente su producción es muy, muy importante. Y este documento, lo comentábamos antes que en el proceso previo a tener el evento con algunos de los participantes, este documento tiene esta virtud fantástica de que por un lado tiene un conjunto de desarrollos, vamos a decir, más teóricos, si quieren ustedes, de mucho peso, pero tiene toda una introducción que para quienes son más legos, si quieren ustedes, en todos los temas de propiedad intelectual, es extraordinariamente útil. Está muy, muy, muy bien explicado todos los conceptos claves, las distintas formas de aproximación, y por lo tanto creemos que esta debe ser una herramienta también muy práctica, una herramienta que puede ser súper útil para apoyar el desarrollo del sector. Así que estamos súper, súper contentos con este producto, y le agradezco particularmente a todos los que han estado trabajando detrás de su conclusión. Así que muchas gracias de nuevo, y bienvenidos todos. Muchas gracias, Gonzalo. Ahora continuamos con el conversatorio sobre la publicación Derechos de propiedad intelectual y políticas públicas para la economía creativa, recomendaciones para América Latina y el Caribe, que estará moderada por Trinidad Saldívar, jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura del sector conocimiento, innovación y comunicaciones del BIT. Adelante, Trinidad. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias por la invitación a mis colegas del banco. La verdad es que es un privilegio poder estar en este lanzamiento, presentación de esta publicación por Esteban Santamaría. Él, para presentarlo primero, es un, la verdad es que se está transformando en un referente en estos temas en América Latina, es licenciado en Derecho, es mexicano, él ha completado una maestría de Derecho de Propiedad Intelectual en la Universidad de George Washington. Todo su currículum lo vamos a poner en el chat porque es muy largo, pero también decir que además de este lado académico que él ha desarrollado, él es el cofundador del Think Tank Caino, donde trabaja en el diseño de iniciativas legislativas, muchas dedicadas a estos temas. Buenas días, tardes, Esteban, bienvenido. Yo antes de contar un poquito y de que nos cuentes qué es lo que, de qué se trata esta publicación, quiero decir que me sumo a las palabras de Gonzalo, es una publicación que para personas como nosotros también lega en el tema, es fácil y yo diría que es casi un manual, un manual que sirve tanto para los vecedores de políticas públicas como para los miembros y los emprendedores o creativos de todo el ecosistema creativo. Yo lo recomiendo porque además una cosa muy notable es una lectura además entretenida, así es que Esteban, te doy la palabra para que nos cuentes un poco de qué trata el libro y luego de esta publicación y luego ya entramos en algunas preguntas más específicas. Perfecto, muchísimas gracias Trinidad por tu presentación y muchísimas gracias también a todo el equipo. Gonzalo, gracias también y en especial a todos los que estuvieron muy involucrados desde el inicio. Voy a compartir mi pantalla y les agradeceré si me confirman que ya puedan verla. Listo, ¿verdad? Sí, se ve. Ok. Perfecto. Entonces, el libro parece un poco, el título parece un poco largo, pero bueno, tratamos de resumirlo lo más corto posible y que además fuera lo suficientemente explicativo en términos generales. Voy a ser breve, la información completa está en el libro per se, van a ir saliendo cosas durante el conversatorio y aquí solo voy a presentar de manera general todos aquellos elementos que creo que vale la pena resaltar del libro para que quienes están interesados en leerlo más o menos tengan claro qué esperar de este documento. El libro se divide en cuatro grandes capítulos y cada capítulo está abordando un tema en particular. A mí se me, para un momento, sí siguen viendo, ¿verdad? La presentación. ¿La presentación? Ajá. Sí se ve, está en el, en el numeral uno. Ah, ok. Perfecto. De repente no es que paso. Ok, bueno. Entonces, básicamente en, 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 en el primer capítulo lo que vamos a ver son, ¿cuáles son algunas de las figuras más relacionadas con la economía creativa desde el mundo de la propia intelectual? De repente estamos, eh, muy acotados a ver el tema de, eh, 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 derecho de autor. Sí, efectivamente es quizá el más relacionado, pero no es el único. Entonces, durante todo este primer capítulo se van explicando de manera general las preguntas, se van explicando la relación que tiene con la economía creativa y además se van presentando algunos ejemplos. Dentro de los ejemplos que, que, que cito en, en, en la economía creativa, eh, es algo que, que ahí le puse inventando el nombre de las patentes creativas. De las patentes creativas. Entonces, tenemos por ejemplo este, este invento que es Michael Jackson, el, el, el inventor, uno de los inventores, seguramente varios de ustedes pudieron, eh, o recuerdan en este momento esta, esta, eh, eh, canción y este video en el que Michael Jackson se agacha 45 grados. Bueno, pues no es un truco de magia per se, sino hay una patente detrás de esto. Entonces, esto muestra cómo, eh, además las patentes de invención se relacionan directamente con el tema de economía creativa. Y entonces, pues bueno, más o menos de esto aborda el primer capítulo. Y además, finalmente se muestra cómo la innovación y la creatividad pueden trabajar de la mano. En el segundo apartado, eh, bueno, encontrarán algunos desafíos generales que enfrenta la propia intelectual dentro de la economía creativa. Eh, se trata de, 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 de presentar la situación actual de América Latina frente a la de otros países en temas relacionados y de gran importancia como la protección a la propia intelectual. Eh, por ejemplo, ahí se toca, eh, brevemente, eh, como referencia, eh, eh, un ranking que hace el, 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 el Banco Mundial con el Foro Económico Mundial sobre qué tanto se protege la propia intelectual. No abarca toda América Latina y el Caribe, abarca solo algunos países, pero de los países que se abarcan, Chile, por ejemplo, fue el único que pasó la media mundial en su, en su nivel de, de protección. Para esto se realizaron diversos cálculos de diferentes fuentes, todo lo van a poder encontrar en el libro y es muy gráfico también en la parte estadística, justo sabiendo que, pues, no necesariamente todos los que estamos en el tema en el tema estadístico. Eh, también aporta, eh, mucho a la literatura y motiva a los países en atender ciertas cuestiones que son muy importantes, sobre todo cuando hablamos de la inversión extranjera directa. Entonces, eh, es muy común escuchar que, 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 que cada vez más países dicen yo quiero que venga, eh, Netflix, que venga Uncirtu Soleil, que vengan todas estas empresas, eh, grandes, con, 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 empresas creativas. Sin embargo, para que estas empresas decidan instalarse, realizar actividades, ahí más o menos mencionamos que efectivamente es necesario cumplir con ciertas condiciones mínimas necesarias relacionadas con el tema de propiedad intelectual. Por ejemplo, eh, se realizó un cálculo con base en un modelo que podrán, eh, leer a fondo en el, en el documento, el cual arrojó que cuanto más se protejan los derechos de propiedad intelectual en un país, mayores serán los flujos de inversión extranjera directa que ingresarán. Entonces, esto es uno de los puntos importantes, sobre todo para los funcionarios públicos y tomadores de decisión a la hora de decidir por qué y en qué medida ir, ir apoyando a la economía creativa en un sentido muy amplio. Entonces, partimos de la teoría general de la API, luego por qué es importante la API con la economía creativa en términos de inversión y términos de negocio. Y de ahí, entonces, saltamos al tercer elemento que este, este contiene los principales desafíos que enfrenta la propiedad intelectual en América Latina y el Caribe. Este apartado expone la importancia de proteger los derechos de propiedad intelectual, dado su efecto en la percepción de los inversionistas y además presenta algunas de las amenazas y desafíos propios de la cadena de valor. Por último, van a encontrar ahí cuatro de los desafíos más importantes que enfrenta la economía creativa en América Latina y el Caribe. Ahora veremos cuáles son esos cuatro, pero bueno, a grandes rasgos, eso es lo que integra. Y por último, este último elemento también se vuelve importante porque es muy específico, sobre todo para funcionarios públicos y tomadores de decisión, porque aquí se presentan algunas recomendaciones, observaciones de carácter general. Aunque las herramientas y la información pueden ser de utilidad no sólo para los países de América Latina y el Caribe, tiene consideraciones que pueden ser utilizados por otros países, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos estos son los elementos que contiene la publicación. Los cuatro principales desafíos identificados, este, lo voy a presentar ahora. Importante aquí decir que primero se hizo una revisión de literatura para ver qué hay, qué dicen los especialistas, los organismos, los autores, etcétera. Se hizo una lista y después se consultó con expertos internacionales sobre qué opinaban en materia de estos desafíos y cuáles serían los más importantes. Obviamente pudiésemos aquí meter quizá 100, 200, no sé, pero bueno, había que ocupar el espacio para los más importantes y los más importantes que se identificaron fueron cuatro. El primero es relacionado con el acceso al sistema de propia intelectual. Este, más o menos, se aborda desde tres perspectivas. La parte administrativa, por ejemplo, las dificultades para poder acceder a los trámites y gestiones de protección, que además toma mucha relevancia este punto con el tema de la pandemia. Otro tiene que ver con la parte legal y aquí, bueno, hablamos de la falta de figuras o su adecuación de las que hoy existen para proteger correctamente las nuevas creaciones e innovaciones. Entonces, ahí de repente empieza a tocar con, pues, algunas cuestiones tanto de inventos como de inteligencia artificial, etcétera. Y por último, otra es la parte de los costos. Entonces, todo esto se presenta de una manera, insisto, bastante general que podrá ir viendo en cada uno de los elementos. El segundo desafío es la parte de la monetización. Importante decir que aquí, cuando hablamos de monetización, se entiende como la obtención de una retribución económica y no económica, comúnmente por concepto de regalías, producto de la explotación de derechos de propia intelectual. Al respecto, bueno, pues, existen muchas condiciones que determinan la posibilidad de monetizar relacionadas con el tema de propia intelectual. Ahí abordo varias. Dentro de las más quizá importantes está en función del tipo de propia intelectual, en función del tipo de mercado, en función de las prácticas comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí van a poder identificando varios de estos retos y desafíos relacionados con el tema de monetización. El tercero es relacionado con el análisis respecto a los avances de la tecnología y cómo estos van retando la propia intelectual, generando debates acerca de si existen figuras bajo las cuales se pueden proteger estas nuevas creaciones. O si las que hoy existen son adecuadas para proteger lo que se está creando. Entonces, esto es un tema bastante complejo porque además a nivel nacional algunas de las medidas pueden llegar a ir cambiando, como ahí se ejemplifica. Entonces, es un tema bastante interesante y de mucha, mucha utilidad, sobre todo para tomadores de decisión y en especial quienes trabajan en el tema legislativo. Es importante para cerrar este apartado que al momento en el que se está escribiendo esta publicación, no había un solo país en América Latina ya per se regulando la relación de la API con la inteligencia artificial y la economía creativa. También hay un tema ahí interesante que es la co-creatividad, que eso sí cada vez se ve más común, donde se utiliza la inteligencia artificial como parte de un elemento o una parte en el proceso de la creación. Tampoco hay algo concreto. Y por último, el tema de la piratería. Bueno, esto se aborda pensando en el futuro de la economía creativa, por lo que se abordan pues varios enfoques. Esto porque bueno, la piratería, la piratería sobre todo hoy, la que se está llevando en internet y para ciertos sectores de economía creativa, plantea, bueno, pues que es un reto no solamente que está causando perjuicios económicos a los productores y a los artistas que ya son famosos, sino también se identificó en la literatura que ya está obstaculizando el surgimiento de nuevos artistas. Esa parte de repente puede llegar a ser debatible, por supuesto, a veces ayuda, a veces no, pero bueno, al final del día es parte del análisis serio que se propone en la investigación. Y bueno, en este mismo punto de piratería se abordan también otros enfoques colaterales a veces no tan comunes en este tipo de estudios. Por ejemplo, el enfoque de la percepción que generan los altos niveles de piratería en un país, porque esto tiene como consecuencia que se genere la percepción de un estado de derecho débil. Y bueno, para terminar, ¿cómo enfrentarlos? Bueno, el documento viene con algunas sugerencias de cómo irlos enfrentando, pero en términos muy generales, para efectos prácticos, se sugiere al menos tomar unas medidas muy transversales. De manera que no hagamos cosas aisladas, una plática por allá, otra por acá, una cosita por aquí, porque entonces acciones aisladas terminan generando resultados aislados. Si no, se sugiere que se haga una transversalidad. De manera que las medidas vayan siendo desde legislativas, pero también administrativas, pero también de política pública, alineadas, conversando y que más o menos todos vayan en el mismo sentido. Y entonces, en términos de pasos, más o menos, el libro sugiere que lo ideal es partir de un diagnóstico y hacer una revisión muy amplia de la literatura. Y esto es amplio porque, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, Europa quizá va en una línea, China de repente ya dijo que sí se otorga cierta protección de derechos de autor a una inteligencia artificial, este, otros países, Estados Unidos dijo esto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de repente, por eso es importante partir de un diagnóstico, una revisión amplia de literatura, no replicar sin analizar el contexto del país o de la ciudad donde se va a implementar y conocer además las condiciones bajo las cuales se aplicaron las que se están observando en una política implementada en otro país. Entonces, mucho cuidado, inclusive dentro de los propios países pueden ser muy, 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 muy diversos. Y esto, bueno, desde el libro de Políticas Públicas de T.T. Mateo y Benavente, lo pueden ver, habla mucho de tener cuidado con estos detalles. Importante, reitero, la visión transversal que ya lo mencioné. Y algo también que es muy importante es una visión a mediano e idealmente a largo plazo. De repente, en la literatura tú encuentras muchos esfuerzos, muy cortitos, con resultados buenos, pero muy limitados. Y entonces, lo ideal es ya ir pensando en esta visión a mediano y largo plazo de cosas que vayan más allá de los resultados inmediatos. Sé que es difícil, pero bueno, eso sería lo ideal. Y por último, quiero cerrar con esta parte, reiterando demasiado, con mucho cuidado, el copiar y pegar políticas, que es una literatura y en los casos que estuvimos revisando, es muy común encontrar el que se copió y se pegó el modelo de aquí, el modelo de allá, y se espera X o Y resultado. Sin embargo, no necesariamente es lo ideal cuando hablamos en estos casos de política pública, política pública, propia intelectual y economía creativa. Y un autor con el que seguramente muchísimos de ustedes están familiarizados, que es Schumpeter, tiene en su libro quizá más famoso, una frase que a mí, un apartado que a mí me gustó mucho, con eso quiero cerrar, que dice, la nación sueca está hecha por su excepcionalmente balanceada estructura social. Por eso es absurdo que otros países copien los ejemplos suecos. La única forma eficiente de hacerlo sería importando a los suecos y además ponerlos a cargo. Por eso es importante hacer la tarea de diseñar en nuestros países las políticas públicas ad hoc para así tener un mejor ecosistema de economía creativa para el mediano, corto y largo plazo de la economía creativa en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Trinidad, estás en mute. Ahí, muchas gracias. Esto después de tres años aún no lo aprendo. Muchísimas gracias Esteban por este realmente pantallazo de toda la publicación, todas las recomendaciones. La verdad es que nos deja así como realmente la intención de, vi que varios estaban pidiendo la publicación y descargarla, se los recomiendo. A mí me gustaría preguntarte, un poco mirando desde dos puntos de vista. Cuando yo leí la publicación me pareció sumamente interesante la perspectiva desde los creadores. O sea, este es un libro que ayuda a los creadores a entender qué es lo que pasa si no protegen su obra y también cuáles son los instrumentos para hacerlo. Que hay muchos. Pero muchas veces, cuando los creadores se ven enfrentados al proceso, casi se frenan desde el inicio por lo difícil, porque no saben, porque... Y tú ahí hablas de cuáles serían estas, sobre todo estas soluciones de tipo administrativo que pasan por tener una mejor información, facilidad en los procesos, etcétera. Y ahí me gustaría preguntarte también, entendiendo que América Latina, cada país es muy diferente, ¿cómo puede ayudar en esto, por ejemplo, la inteligencia artificial? Que en sí misma, bueno, es todo un tema para el tema de propiedad intelectual, pero ya ahora como una herramienta, tú lo mencionabas ahí, todo el desafío y cómo está una de las primeras publicaciones que entran en estos temas, pero ya visto desde el punto de vista del apoyo a los que van a ser los usuarios. Me parece interesante un poco y también que nos deje algunos ejemplos, comentamos algunos antes que es súper interesante, así es que eso desde el punto de vista de los creativos y luego me gustaría hacerte una consulta más bien desde el punto de vista de la política. Y como nos van a matar con el tiempo, Esteban, te pido que seas así bien conciso. Gracias. Claro, con gusto. Bueno, primero quiero agradecer a todos los que estuvieron apoyando su trabajo, en particular a Mateo Grazi, a Ignacio de León, que también sus comentarios fueron muy, muy útiles. Gina y todo el equipo del BID que estuvieron detrás de este esfuerzo, si no, no hubiera salido. Lo segundo, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Específicamente, yo creo que efectivamente, Hachu, hay una, a veces una barrera de entrada para el creativo en términos de PI y a veces tiene que ver con la cuestión inclusive de la formación académica. No es común que los programas académicos se den, no un curso quizá completo, pero al menos una serie de programas ad hoc para creativos, ¿no? Entonces, revisando literatura, hay muy pocos esfuerzos a nivel nacional, a nivel local, de tanto de gobiernos, oficinas de PI para dar este tipo de cursos como muy ad hoc de economía creativa. Entonces, el libro justo trata de ir dando esos ejemplos y además involucrar a personas que a veces no están tan involucrados, por ejemplo, en el caso de los inventores, que se les ve como por un lado, este, que solo crean ciencia y solo crean inventos para Tesla, etcétera, etcétera. Y de repente se nos olvida que, pues, también pueden involucrarse en estas áreas. Este, y está el caso de Michael Jackson. Y lo otro también muy importante es que históricamente a veces en América Latina algo que he notado es que se considera que necesitas un título, un posgrado para tener, para ser un inventor, ¿no? O ser ingeniero. La realidad es que si revisamos la historia, pues, pues, no, no necesitas ni el título, ni el posgrado, ni ser ingeniero. Cualquiera de nosotros o cualquier creativo. Entonces, ahí en la lista hay algunos ejemplos de varios creativos que son creativos, que siempre han sido, han estado en el mundo creativo y que, pues, bueno, han aprovechado el sistema de API para moverse entre sectores. Y, bueno, ahí hay un montón de posibilidades. Ahora, por el lado de la inteligencia artificial como herramienta, sí, efectivamente ya cada vez se está utilizando más. Hay que tener cuidado con las formas, no nada más, insisto, es copiar y pegar. Sé que alguna oficina que se trajo un modelo similar al de Alex, el de Australia, que lo cito en el libro, básicamente, para quienes todavía no lo leen, Alex es un chatbot de inteligencia artificial que da información sobre propia intelectual. Entonces, tú entras y le preguntas, oye, quiero registrar mi marca, ¿dónde se hace? Ah, aquí. ¿Cuánto cuesta? Ah, esto cuesta. Oye, ¿cuáles son los pasos? Ah, son estos. Oye, los formatos. Ah, aquí están. Y, pues, bueno, Alex fue un exitazo porque redujo como un 70% el número de llamadas que recibía la gente de la oficina. Ahora, insisto, ese tipo de herramientas sirven, pero no es como traer, pegar y ya. Porque, insisto, en México, en algún país, no recuerdo ahorita cuál fue, de América Latina, que se trató de replicar, pero no entendió quizá el éxito tan esperado. Y a lo mejor ahí son por detalles relacionados con la parte de entrenamiento, la adecuación, etc. Entonces, ya funciona, viendo, Ignacio, por ejemplo, el tema de blockchain, definitivamente ya es una herramienta muy, 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 muy útil en muchas partes. El tema de protección, el tema de, digamos, registro, el tema de licencia, el tema de control. O sea, ya hay herramientas que poco a poco se pueden ir utilizando. Y están disponibles, no son realmente tan caras, son asequibles y son muy útiles porque muchas veces el problema de una mala protección es que no lo vemos o no pagamos el costo de la mala protección hasta que no hay un éxito. Cuando no hay dinero, no hay tanto problema. El día que esta canción se hace famosa, que llega un artista famoso y te dice, oye, yo quiero tu canción, o resulta que el artista está cantando una canción y te dice, ah, caray, se parece a mi canción, este, y resulta que nunca la registraste. Ahí es cuando nos damos cuenta del problema de que no tuvo haber hecho una correcta y oportuna protección. Entonces, las posibilidades, digo, ya están ahí en algunas, muchas citadas en el libro y, pues bueno, ahí hay muchas opciones, pero sí es muy importante y muy útil la protección oportuna. Fantástica. Y con esas palabras que tú mencionas ahora de la protección oportuna y muy concreta, ¿qué costo tiene para nuestros países no proteger la propiedad intelectual? ¿Qué costo tiene para la economía? Pensando que la economía creativa es un sector que ha ido creciendo más que la economía en su conjunto en los últimos años, tenemos cifras importantes, no para todos los países y no todas las cifras que queremos, pero sí los indicios nos demuestran la importancia de estos sectores para la recuperación económica en nuestros países, para la generación de empleo, para la diversificación de la matriz productiva, es decir, para la generación de riqueza, para impactar otros sectores de la economía. ¿Qué costo tiene para nuestros países, ya no solamente para los creativos, el no proteger la propiedad intelectual? Yo sé que quizás es una pregunta muy grande, quizás no se ha medido, pero sí en ciertas cosas, si nos puedes contar qué significa, y por lo mismo, ¿cuál es el rol de las políticas públicas para evitar que como países perdamos por no proteger nuestra propiedad intelectual? Bueno, no hubo posibilidad de sacar un cálculo estadístico para responder en concreto cuánto se pierde, porque además, digo, aquí nos podemos desear mucho, hablando específicamente del caso de derechos de autor y los requisitos para su protección, quienes están más familiarizados me entenderán, no es necesario a per se el registro o el trámite de registro o protección de un derecho de autor, pero bueno, obviando ese debate, no hay. Ahora, lo que sí te puedo decir es que cuando nosotros sacamos o hacemos un cálculo de cuánto aportan las empresas basadas en el derecho de autor, por ejemplo, que eso sí es un dato que está en el libro, pues hablamos de porcentajes bastante interesantes, dependiendo del país, ¿no? Pero podemos hablar desde un 3 hasta un 9% del PIB de un país. ¿Puede variar? Va a variar y varía dependiendo del país, pero sí hablamos de un porcentaje muy importante del producto. Entonces, imagínate que de repente quitamos estas posibilidades de protección. La gente que inventa el creativo, pues históricamente lo ha hecho, ¿no? Desde hace cientos y miles de años, no lo va a dejar de hacer, no va a dejar de componer y demás. Pero al final del día, sí la evidencia histórica muestra que el proteger y además un buen respeto al sistema de PIB genera ciertos incentivos, no solo en términos locales, sino en términos también de la inversión. Por eso fue que metimos el tema de la inversión como un elemento fundamental. Y pues bueno, ahí hay muchos, muchos casos, digo, justo por eso Venecia fue uno de los lugares más importantes en términos de innovación, porque tenía una ley de PIB, tenía una manera de proteger, tenía juzgados especializados y estamos hablando de año 1400 y fracción, ¿no? Fue el primer código en esta materia, ¿no? Entonces, sí hay un vínculo. El dato, bueno, de algunos, de tres países, no me recuerdo que se sacaron los datos, fue México, Colombia y no recuerdo si fue Chile, pero bueno, ahí vienen los datos en términos de más o menos cuánto aportan. Y bueno, por eso estos cálculos, que ese es quizá uno de los problemas y las, de las partes, de las cuentas pendientes en América Latina y el Caribe, es la, es la falta de datos. Entonces, tener esos datos para poder sacar esos cálculos, ahí muchas veces está el problema. Entonces, también saber cuánto estamos perdiendo, cuánto estamos aportando, es difícil cuando tampoco tenemos muchas posibilidades de dónde extraer esos datos. Y nosotros... Muchas gracias. Como ya nos quedan poquitos minutos, voy a quitarme una pregunta mía y voy a poner una pregunta del público, de, de la audiencia, de Flavio Rivas, quien pregunta sobre tu opinión sobre el debate que existe con Creative Commons en alguno de los países de la región. Bueno, justo, es, es, es un caso interesante porque ahí es donde, donde reitero lo, lo, lo que dije en la presentación. Vale la pena siempre hacer una revisión de la literatura amplia, porque hay posturas encontradas, inclusive hay algunas que tienen y dicen que tienen que ver con el tema hasta generacional, ¿no? Este, no sé si valga la pena meternos con el tema generacional de entre los más jóvenes, son más pro-creative o no. La realidad es de que al final del día, uno, hay algunas partes de los debates del Creative Commons que no, no los veo quizá tan necesarios porque ya existen sistemas de protección a través, pues, de los tratados internacionales y las medidas locales, eso es uno. Lo segundo es que, de todas formas, los países o las personas, realmente las personas que desean involucrarse en el mundo de Creative Commons, tienen una lista amplia de opciones que te da el mismo sistema de Creative Commons, el cual, pues, obviamente no es per se obligatorio, te sigue sujetando la legislación de tu país, este, y por ese lado no tendría que haber per se un problema. Y, al final, aunque tú decidas elegir X licencia, uno como autor, de todas formas, conserva ciertos, ciertos derechos. Entonces, ya sea el derecho patrimonial, si es que todavía lo tienes, o ya sea el derecho moral. Entonces, este tipo de derechos adquiridos, pues, no, no van a ser necesariamente dependientes de que tú estés a favor o en contra del Creative Commons. Si tú sientes que alguien infringió tu derecho, bueno, pues, quizá en un inicio estuviste de acuerdo con alguna parte del Creative Commons, pero, pues, si están modificando tu obra, si están, este, utilizando tu obra, te partes de la obra sin citarte como autor. Bueno, pues, ahí no es un tema de Creative Commons, ahí es un tema simplemente de infracción, ¿no? Y entonces, pues, tienes toda la libertad para poder ejercer e iniciar cualquier acción legal en contra de la persona. Muchas gracias. Y yo creo que aquí estoy mirando a Gina para ver si nos deja una pregunta más o simplemente hacemos ya, redondeamos y terminamos la presentación. La verdad, Esteban, es que ha sido súper interesante. Como les decía en el comienzo, los invito a todos a descargar esta publicación, a utilizarla. Muy interesante. Vi que al final la pregunta de Flavio Rivas no la hicimos, pero se las vamos, también decirles que vamos a terminar, cuando terminemos, vamos a compartir estas preguntas con Esteban y él va a intentar poder responder lo máximo posible a cada uno de ustedes. y como les decía, les recomiendo, descarguen esta publicación. Creo que abarca no solamente un amplio desarrollo académico de lo que significa el tema, cuáles son esas aristas, pero también es un manual práctico, tanto para los creadores como para los hacedores de política pública, para ver cómo enfrentamos este tema de la propiedad intelectual y la economía creativa, un sector que está creciendo y que muchas veces lo hace de manera desprotegida. Y para que los creativos puedan vivir de su trabajo, la propiedad intelectual es una de las herramientas que les permite esa posibilidad. Así es que yo quiero agradecer a Esteban por esta presentación, agradecerles al equipo que me invitó, me quedé con un montón de preguntas igual que la audiencia, podríamos conversar mucho, así es que le dejo al resto del panel que sigue, que está muy bueno también para todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias Esteban y Trinidad, de hecho el chat tiene varias preguntas para ti Esteban, muy muy interesantes y me encanta ver que la misma audiencia está respondiéndose y generando conversación a partir de esta, entonces para hacer honor al tiempo vamos a continuar con la segunda sección, pero si puedes tomarte algunos minutos Esteban para responder algunas de las preguntas directamente en el chat, asegurándote que las respondas para todos, sería ideal. Y también pues decirles que próximamente vamos a tener una publicación de un blog sobre este tema, donde podemos ampliar un poco más, de pronto incluso tomar algunas de estas preguntas de inspiración para responderlas allí como parte de este blog, seguramente incluiremos el recording de este evento, entonces en un momento les vamos a publicar, les vamos a poner en el link del blog, donde va a estar esta publicación recientemente. Ahora, bueno, continuamos con la última sección de la jornada, que es el panel con invitados de lujo sobre propiedad intelectual y políticas públicas como apuesta para el desarrollo de la economía creativa en América Latina, dónde estamos y hacia dónde vamos, está moderado por Mateo Grazi, especialista de la división de competitividad, tecnología e innovación del BIT. Adelante Mateo. Muchísimas gracias a Gina, muchas gracias a todos los que pudieron participar hoy y muchas gracias a Esteban para no solamente estar aquí, sino por haber escrito, sido autor de esta publicación. La verdad que personalmente, no solamente profesionalmente, es un momento que me hace bastante feliz, porque cuando empezamos este proyecto y pensamos y reconocimos la necesidad de una publicación de este tipo, bueno, fue pre-pandemia. Entonces, ustedes pueden pensar cómo las cosas han venido evolucionando y cómo han cambiado y cómo en realidad la publicación tenía una ambición bastante grande. Entonces, estar ahora en una situación ya más normal, después de unos años, pudiendo discutir de la relevancia de estos temas y además a la luz de todo lo que pasó durante la pandemia, que nos puso desafíos bien importantes para el sector, todo el sector económico, pero en particular algunos sectores de la economía creativa, así como los cambios tecnológicos que han venido corriendo en estos años, creo que esta conversación es más oportuna y no hubo un momento mejor para salir de la conversación. Así que estoy muy satisfecho de tener este momento y estoy aún más feliz y satisfecho de poder discutirlo con de verdad algunos colegas y expertos que han sido tan generosos de garantizar su participación. Bueno, vamos a discutir con tres expertos que van a llevar su conocimiento desde el punto de vista bastante diferente y esto es un poco la idea que está a la base de la conversación que vamos a tener al día de hoy. Los invitados especiales que tenemos son Marco Alemán, que es el subdirector general para el sector de propiedad intelectual y ecosistema de innovación de la OMPI, Loretto Breschi, que es el director del Instituto Nacional de Povería Industrial de Chile y finalmente José Alonso, que es un experto internacional en emprendimiento y industria creativa desde Uruguay. Sus biografías más estendidas las van a encontrar en el chat, pero yo quería empezar a hacer una pregunta un poco colectiva para que podamos romper el hielo y ya entrar en el tema. De la presentación de Esteban y de la publicación hemos venido identificando cuatro grandes áreas de desafíos para el tema de propiedad intelectual e industria cultural y creativa de la región. Tiene que ver con todo el tema del acceso al sistema. Tiene que ver con el tema de la monetización de la propiedad intelectual y eso está vinculado también a la posibilidad de tener el modelo de negocios que sean sostenibles en el tiempo y justamente sostenibles en el mercado basándose en esta monetización. La tercera área tiene que ver con todo lo que es el desarrollo tecnológico. Entonces, un desarrollo tecnológico que muchas veces corre, como mencionaba antes, y va a una velocidad mucho más, mucho más rápida de los cambios en tema de regulación o hasta los cambios en tema de política pública. Entonces, cómo vamos a mantener, mantenernos a la misma velocidad o por lo menos no demasiado atrasado para dar un servicio lo más, lo más efectivo posible. Y finalmente, en todos los temas relacionados rápidamente a la tercera. Y bueno, la idea del documento era justamente tomar las ideas, los desafíos para después dar recomendaciones de política pública. Entonces, una primera pregunta que me gustaría hacer a los tres panelistas es un poco si están de acuerdo en la identificación de los cuatro desafíos, si ven algo particularmente importante desde su óptica. Entonces, óptica bastante distinta. Y empezaría con Marco, que tiene una visión internacional más allá de la región, para después pasarle al reto y terminar con la visión de José. Tratamos ahora un par de reglas de housekeeping. Antes de darle ya la palabra a Marco, la idea es tener respuesta relativamente corta para poder también dar después oportunidad al público de hacerle algunas preguntas adicionales. Y también a mí como moderador me voy a tomar el lujo de poderle hacer más preguntas. Así que adelante, Marco, por favor. Mateo, muchísimas gracias y en primer lugar felicitaciones a Gonzalo, a ti y a Esteban por este logro de la publicación de este documento muy útil de Derecho de Propiedad Intelectual y Política Pública para la Economía Creativa, que yo creo que complementa muy bien el documento anterior de ustedes, el de José Miguel de Navante y Mateo, que mencionó hoy Esteban en materia de políticas públicas para la creatividad y la innovación. Como tú indicas, los retos que el autor identificó son muy válidos y creo que no hay discusión de que Esteban identificó cuatro temas que son de vital importancia. Por razón del tiempo me quiero concentrar en algunos comentarios sobre dos temas. Uno, el acceso al sistema de PI y dos, el tema de la monetización de las creaciones protegidas a través de la propiedad intelectual. En lo primero, el acceso al sistema de propiedad intelectual, a pesar de que sin duda el sistema de propiedad intelectual es extremadamente democrático, está abierto a todos, tiene algunas barreras de acceso, sin duda la complejidad del sistema, los costos asociados al sistema, pero tiene la ventaja de que se basa en requisitos objetivos. Es decir, cuando uno se acerca a una oficina de propiedad intelectual a los efectos de registrar una marca o un diseño o una patente, encuentra que los estándares con los cuales se le mide a los efectos de terminar la protección son objetivos, se le aplican a todos. No hay un trato preferencial para algunos amigos o para un trato preferencial para aquellos que piensan como piensa la administración de un determinado momento. Y eso lo hace extremadamente valioso como mecanismo de política pública de incentivo. El acceso al sistema, que está abierto a todos, sin duda tiene algunas barreras. Algunas se pueden manejar con relativa facilidad y otras son barreras estructurales que requieren un mayor análisis. Pensemos, por ejemplo, una barrera al sistema de propiedad intelectual, en el caso de las industrias creativas, es el desconocimiento. Sin duda, muchos actores pequeños, sobre todo en el área de las industrias creativas, no entienden cómo funciona el sistema y por ello puede que no acudan a los mecanismos de protección, sin duda, que el sistema ofrece y sin duda también es posible que no identifiquen cuáles son los mecanismos adecuados de explotación de estos derechos. Inclusive, puede que se vean objetos de algunos eventuales riesgos, como violaciones, por desconocimiento igualmente. Esa barrera en particular es algo que se puede manejar y creo que fue identificado, por lo menos en el documento de políticas públicas para la creatividad y la innovación, como la necesidad de la educación y de la preparación del diferente talento humano del que hacen parte las industrias creativas. Pero sin duda, es una barrera. Una segunda es la complejidad del sistema. Navegar sistemas simples, como puede ser en el caso del derecho a autor relativo a la protección, el hecho de la inexistencia de formalidades, hace que pueda uno obtener protección, inclusive sin saberlo. Pero cuando se trata de mecanismos de explotación, cuando se trata de identificar mecanismos adecuados de protección, que van más allá de la simple consideración de quién es el autor, encuentra uno que eso requiere un conocimiento y una sofisticación que a veces depasa muchos de los pequeños actores de las industrias creativas. Los mayors, sin duda, esos no tienen ese tipo de dificultades porque tienen asesores y tienen consultores que le dicen cómo hacerlo. Luego, el sistema es complejo desde el punto de vista normativo. Por ejemplo, en materia de patentes o de diseños industriales, requisitos como el de la novedad, si no son conocidos por los autores del sistema, a veces cuando llegan a intentar la protección llegan tarde porque ellos mismos han destruido la novedad a través de la explotación, del invento o de la explotación del diseño industrial. En ese caso, es importante que la legislación pueda, dentro de las flexibilidades que el sistema multilateral ofrece, hacer uso de todas aquellas oportunidades que pueda para permitir una mayor protección a los actores del sector de las industrias creativas. Esos comentarios sobre el tema de acceso. En materia de monetización de las creaciones protegidas, creo que este es un reto importante. Se identifican algunos mecanismos tradicionales de monetización, como son las licencias de autorización de explotación a terceros, como son las transferencias de algunos derechos o todos los derechos como mecanismos de monetización. Y eso funciona bien. Pero sucede que otros, como el de la colateralización que ustedes mencionan en el documento, presentan importantes oportunidades en el sector, sobre todo de las industrias creativas. Venimos haciendo un trabajo en la OMPI de investigación económica, en el caso de la industria cinematográfica en los Estados Unidos. Y aquí hemos identificado cómo, en particular, los titulares de derechos de propiedad intelectual, en el caso de la industria cinematográfica, pero en particular los productores pequeños y los productores independientes, usando sus derechos de propiedad intelectual como colateral, acceden a, en promedio, un 40% del total del crédito que la industria cinematográfica americana maneja a los efectos de financiar las actividades de producción. Creemos que hay mucho que aprender de la industria cinematográfica americana en el uso de los intangibles como un colateral importante para asegurar crédito. Sin duda, en otras áreas, pequeña y mediana empresa, por ejemplo, pequeños editores o pequeños productores que usen sus, por ejemplo, marcas como colateral en acceso a crédito, sin duda son avenidas que tenemos que explorar para estar seguros que esos recursos que tanto necesitan se hacen disponibles con un uso de la propiedad intelectual distinto al tradicional del beneficio del derecho exclusivo, como es el acceso al crédito. Creo que el propiedad intelectual, para resumir, tiene un rol fundamental en cerrar esa brecha que existe en el acceso al crédito en industrias creativas, donde sin duda los activos intangibles son un importante fuente, a mi modo de ver, de garantías para el acceso a este crédito. Le devuelvo la palabra y espero no haberme excedido en el tiempo. Muchísimas gracias, Marco. Creo que introduciste un montón de temas clave que me gustaría profundizar quizá después. Pero antes que nada, le pasaría al reto. Marco habló de acceso y de varias barreras de acceso. Chile es uno de los ejemplos que también Esteban ha mencionado, de un país latinoamericano a la frontera en términos de acceso, de servicios en línea. Entonces, me gustaría, Goretto, si pudiera darnos tu visión en general. No quiero limitarte a esto, pero en particular, si hace referencia a este punto, también sería bien interesante. Bueno, gracias, Mateo. Saludos a José Alonso, a Marco Alemán. Felicitaciones a Esteban por esta publicación. Espero que sea de gran autoridad. Yo primero, antes de entrar en el tema de acceso y el rol y cómo ha actuado Inapi en esta materia, quiero expresar a la pregunta anterior que estaba, Mateo, que estoy totalmente de acuerdo en los pilares en los cuales se está enmarcando esta conversación y este libro sobre propiedad intelectual y políticas públicas para la apuesta a la economía creativa en América Latina. Y respecto al acceso, antes de entrar en el acceso, y algo ya ha mencionado Marco, es el desconocimiento, y es una labor anterior, el desconocimiento del valor que pueda tener la propiedad intelectual e industrial, que es mi esfera, en los desarrollos o en las creaciones que se están generando. Y esa es una sensibilización sobre la cual es un continuo permanente para llegar en las distintas esferas. Primero, en algo muy básico, por ejemplo, y cruzando con actividades creativas, cuando se generan bandas musicales en que están todos amigos y felices y de acuerdo, estamos haciéndonos famosos, las bandas muchas veces se pelean y después se genera un conflicto marcario tremendo que en las oficinas no es muy difícil de resolver, porque ahí no entendieron o al comienzo el valor que podía tener ese registro marcario, o a posteriori, la forma en que lo hicieron no lo resolvieron adecuadamente cuando se generó el conflicto. Entonces, en esa etapa previa, también es importante seguir trabajando y sensibilizando de modo tal de que se incorporen los temas de propiedad intelectual en las estrategias que se están proyectando tanto en la creación por parte del derecho de autor, como estoy hablando de las bandas musicales y en lo que pueda generar el nombre de una banda y todo lo que económicamente puede generar ese merchandising en torno a ella, más allá de los derechos de autor, propiamente tal, como también ya de llevando las esferas de la propiedad industrial. Y también creo, y creo que sumaría estando de acuerdo con todo lo que estos pilares y lo que ha expresado Marco, creo que dentro de la observancia, más allá de la piratería que pueda generarse, creo que también una de las dificultades que se pueden enfrentar, tanto los titulares de derecho de autor como de los titulares de propiedad industrial, marcas, patentes, modelos o diseños, es una vez que se produce una infracción, el costo que para ellos pueda significar judicializar los casos. Entonces, a veces puede ser una especie de boomerang el haber entrado al sistema y darle valor al sistema de la propiedad industrial e intelectual, que al momento de tener que ejercer esos derechos, se ven agobiados porque significa un costo, comenzar la litigación para poder ejercer efectivamente los derechos que ellos, correctamente y oportunamente, pudieron obtener. Entonces, dentro del tema de la observancia y como una dificultad que yo creo que se debe de incorporar para estos creativos, para estos innovadores, está no solo la piratería, y la piratería cruzándola también con la posibilidad efectiva de ejercer los derechos, la observancia y la litigación que pueda existir en torno a ello, en casos de infracción. Y ya entrando ya más a la pregunta, creo que estamos en una era digital, eso es indempetible, esto exige una evolución permanente de los servicios que el sector público brinda a sus ciudadanos, de modo de garantizar no solo la continuidad de servicio, que eso se ve muy plasmado y claro con lo que ocurrió en la pandemia, entiendo que por lo que han declarado este documento se generó prepandemia, pero yo lo incorporo porque en la realidad de las otras oficinas, algunas que no estaban tan avanzadas en su digitalización y con ello permitieron mayor acceso al sistema de propiedad industrial. En este caso, fue una dificultad sobre la cual se tenían que acelerar, incluso los mismos usuarios, nuestros stakeholders, también tenían que adaptarse a estos efectos. En Inapi tenemos una fuerte vocación por el uso de la tecnología, no solo la gestión de los procesos y tramitación de los registros, que es el core de nuestro negocio, sino que también en la administración de nuestro personal, guía, atención y servicio al usuario de nuestro servicio. Y también en la difusión del conocimiento para lograr un acercamiento con nuestros usuarios de todo nivel y en todas las regiones. Inapi tiene una oficiera central ubicada en la capital de Chile, en Santiago, pero con la digitalización de nuestros servicios podemos acceder a todo nuestro territorio nacional. Y yo diría que el proyecto fundador y quise central de la modernización que tuvo Inapi en su minuto fue la implementación del sistema de gestión y administración de propiedad industrial IPAS, desarrollado por OMPI, así que aquí doy el agradecimiento de lo que su oportunidad se realizó a través de Marco, porque para nosotros OMPI fue muy importante, esto comenzó en el año 2012, con la corrección de los errores e inconsistencia de los datos existentes en nuestra base de datos, el levantamiento y modelización de procesos de negocio, el diseño y optimización de flujos de trabajo, la integración de sistemas, etc. Entonces se implementó un sistema de gestión de documentos electrónicos, lo cual permitió la gestión documental electrónica de los expedientes, marcas, patentes, diseños y modelos de utilidad. Así hoy, todo documento que hoy ingresa en Inapi es gestionado de forma digital y esto permite que el trabajo de los examinadores, de los técnicos, de los administrativos, pueda realizarse de forma remota, desmaterializando a través de la desmaterialización del archivo de papel, la gestión física necesaria que tenía que existir en Inapi antes con la gestión material del papel y por lo tanto, esa modernización nos permitió trasladarnos a un teletrabajo y a un teletrabajo excepcional cuando ocurrió la pandemia donde no solo existía una cultura de trabajo digital de nuestros expedientes, tanto interna como también de nuestros usuarios, sino que también una cultura en temas de teletrabajo, porque eso también involucra una cultura organizacional y al tener estos dos elementos pudimos hacer frente a la pandemia desde el día en que esta fue decretada, al día siguiente nosotros ya estábamos 100% operativos con los resguardos de nuestros funcionarios adecuadamente. Y otra cosa que quería mencionar, ya que estoy hablando de lo digital y apartí hablando desde ese lugar para efectos de los accesos al sistema, ayer fue el Día Internacional de la Mujer y en Inapi estamos trabajando una agenda que busca acortar las brechas que existen para las mujeres que en materia digital es una de las grandes barreras y por lo tanto tenemos que buscar ese conocimiento que yo decía primero para que ellas puedan acceder a través del conocimiento que en materia general estamos dando a un sistema económico y de servicios que está funcionando desde ese lugar. Así es que yo creo que eso es algo importante también de mencionar con respecto al acceso para que todas las personas involucradas, todos los grupos que representan nuestra sociedad puedan tener ese acceso con una cancha buscando acortar las brechas que existan para poder ir emparejando la cancha. Así es que eso es lo que yo podría decirte Mateo Muchísimas gracias Barito, súper completo y súper interesante. Yo creo que esto va a complementar muy bien como que podemos conversar ahora con José porque tú nos hablaste mucho del uso de la tecnología para mejorar la oferta de los servicios de propiedad intelectual pero también tanto tú como Marco nos impusieron el tema de la falta de conocimiento, la falta de capacidades y la falta de poner la protección de propiedad intelectual y los intangibles al centro o por lo menos dentro del proceso de producción y el modelo de negocio de las empresas y de los autores de nuestros partidos. Bueno, José justamente trabaja mucho y es un experto de apoyo a emprendedores creativos en Uruguay y en toda América Latina. Entonces, además de agradecerle por su presencia me gustaría preguntarte primero lo mismo que nosotros y decir si tú crees que los que hemos identificado y que estén identificados en el documento son efectivamente los cuatro puntos válidos como desafío en tema de propiedad intelectual e industria creativa y lo segundo, si podrías profundizar un poquito más desde el punto de vista de la demanda de los servicios. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que tú ves para que los emprendedores no hagan uso del ecosistema o aún más, no sepan ni cómo hacerlo? Gracias, Mateo. Muchas gracias por la invitación. Felicidades a Esteban por su trabajo que es maravilloso. Gracias por compartirlo. Mucho gusto al panel y buen día a todos aquellos que nos están acompañando en esta transmisión. Lo bueno de esto es que siempre hay cosas para hacer. Siempre hay nuevas necesidades que emergen, siempre hay nuevas oportunidades de mejora, siempre hay más y mejor política pública para elaborar. Hace unos días, cuando me convidó el banco a participar de este evento, me quedaba pensando como, bueno, esto que vos comentabas, ¿no, Mateo? Bueno, desde el lado de las emprendedoras y los emprendedores, del lado de las empresas, qué podemos pensar, qué podemos imaginar que pueden llegar a ser las áreas de interés. Y yo creo que sí, que estas que están siendo recogidas aquí son áreas de interés fundamentales. Eventualmente pueden haber otras, eventualmente, pero creo que estas son absolutamente críticas para el desarrollo de los sectores. A veces es como, en términos de ordenar, bueno, ¿qué le ha ido pasando al sector privado en este tiempo? ¿Qué le ha ido pasando a los emprendedores? ¿Qué le ha ido pasando a los gobiernos? ¿Qué se le puede pedir a los gobiernos, ¿no? Como tareas para fomentar la correcta y oportuna protección de la propiedad intelectual? Y yo creo que, y me disculpo de antemano, ¿no? Porque hablar de América Latina y el Caribe como si fueran una única entidad, es profundamente injusto, porque las realidades son muy diversas en cada territorio. Dicho eso, creo que de las primeras cosas que tiene que hacer el gobierno, o los gobiernos, cuando se empieza a pensar en esquemas de protección de la propiedad intelectual, es primero estar seguros que no se están saltando ninguna etapa. Es decir, que ese es un dolor real y de primera línea para los sectores emprendedores o empresariales. Es decir, que no caigamos en un nice to have, ¿no? A veces traer temas de propiedad intelectual o cualquier otro tema. Puede ser un nice to have, pero no es la línea de dolor número uno de los emprendedores y emprendedoras. No digo que no lo sea en este caso. Simplemente sí estar como muy seguros. Es decir, si hablamos del sector creativo o de las distintas realidades de los distintos sectores creativos en América Latina y el Caribe, ¿cuáles son sus dolores? Además de la protección. Y eventualmente la protección es uno de ellos y buena parte de las veces tiene que ver con, ya lo traían previamente los colegas, el desconocimiento. O la dificultad de acceso, según el territorio. O la falta de enforcement de la normativa disponible. Es decir, el gobierno invita a desarrollar determinadas cuestiones, pero después no hay suficiente enforcement de la norma para ese cumplimiento. O la validez multiterritorial de esa protección. Es decir, protejo un guión en mi país y eso qué significa mañana cuando yo quiero vender una película en otros países. Y obviamente ya sabemos que en algunas cuestiones vinculadas particularmente al derecho a autor, el tema del registro per se no es necesariamente una condición sine qua non para estar protegido, pero claramente es un facilitador. Entonces, ¿dónde estoy facilitado finalmente? ¿En qué territorio paso a estar facilitado o facilitada en mis creaciones? ¿Cómo llegan los creadores a estas industrias, a las industrias creativas y a su vínculo con la propiedad intelectual y la protección de esa propiedad intelectual? Y la verdad es que no llega muy diferente que las iniciativas de tantos otros sectores de la economía que podríamos llamar como no creativos con el permiso y la disculpa que corresponde, la mayor parte de las emprendedoras y emprendedores llegan con ganas de hacer algo que les gusta. No pensando en un negocio. Y es parte de nuestra tarea muchas veces acompañar en ese camino en el que nos detestan muchas veces para convertir eso que les apasiona y que aman en un emprendimiento, en una empresa y en un negocio. No hay mucha diferencia ahí entre alguien que viene con pasión por la televisión o por la escritura con alguien que viene con pasión por la medicina de repente. Entonces, ahí hay algo que es bastante común y que sí debe ser como muy bien diagnosticado en cada caso, en cada realidad, para estar seguro que no nos estamos saltando una etapa. Es decir, el dolor es este o el dolor es acceso a la financiación o el dolor es acceso a talento humano o el dolor es... Claramente todos esos dolores coexisten. Y necesariamente precisamos múltiples herramientas para ir desarrollando un abanico suficientemente interesante para que las distintas iniciativas se coloquen ahí donde su dolor es más evidente o por lo menos pueden visualizarlo. A veces no lo podemos visualizar. No nos pongamos psicoanalíticos con esto, pero a veces no lo podemos visualizar ese dolor. En segundo lugar, la facilitación de la captación, la capacitación y el registro. Muchas veces ya cuando empieza la jerga jurídica es per se muy expulsiva a emprendedores y emprendedoras de distintas áreas. Hay alguna cuestión como caricaturizada de repente de los emprendedores y emprendedoras del sector creativo que finalmente no es tal, finalmente no es tal, pero que puede significar algún tipo de distanciamiento con esta jerga tan específica o con jerga muy empresarial o cosas así. Entonces, ¿cómo facilitamos eso? No necesariamente porque el trámite sea fácil, sino que la comunicación de ese trámite sea sencilla. ¿Cómo le diseñamos una buena experiencia de usuario a estas personas para que sea atractivo y entendible? Obviamente, después tiene que ser sencillo hacer, pero que sea atractivo y entendible cuáles son las ganancias esperadas de desarrollar este tipo de actividades. En tercer lugar, yo creo que hay una oportunidad mejor en el área de viabilizar el registro de obras que hoy no está contemplado como tal. En el año 1999, en Demol estrenaba Gran Hermano. En Uruguay, hoy, no puedes registrar un formato audiovisual todavía. Puedes registrar guión, puedes registrar la banda original en caso que la tenga, puedes registrar diseños escenográficos, pero un guión, un formato como tal no lo puedes registrar. Pasaron 25 años prácticamente. O sea, ya sabemos que la regulación siempre va atrás de la tecnología, eso lo sabemos desde el fondo de la historia, pero 25 años es un rato interesante. Y hay muchas empresas desarrollando formatos en Uruguay y en todo el mundo que terminan o registrando en la American Deal Association o en FRAPA en Alemania. Y bueno, es como dejar un testimonio en algún lado de que ese formato existe y está sistematizado. Pero acá hay una oportunidad de mejora muy clara y es una limitante al desarrollo comercial internacional de formatos cuando eso no es registrable o no es defendible después en otro territorio. Cuando te metes en un nivel de profesionalización bastante más alto es un dolor de cabeza real. Lo mismo pasa en el sector de la música a nivel de las entidades de gestión colectiva de derecho a autor. Cuando existen, no siempre existen, y cuando están más allá de escándalos o de intervenciones del sector público correspondiente, después tenemos muchos casos en América Latina donde no hay enforcement de la norma, donde al día de hoy las cadenas de televisión no pagan derecho a autor por la música que utilizan. Entonces, aun cuando la ley promueve la creación de sociedades de gestión colectiva del derecho a autor, aun cuando eventualmente hay una ley que establece el pago de ese canon, no sucede. Y bueno, y es difícil y seguramente esos gobiernos también tienen otros dolores que atender primero. Pero la verdad es que es una limitante importante para el desarrollo del sector. Y un par de referencias más, Mateo, yo creo que hay algo que hemos aprendido en esta larga trayectoria que hemos tenido con vouchers de innovación y de relacionamiento entre los sectores creativos y no creativos o artísticos y no artísticos. Y me parece que hay una oportunidad fuerte en caso que facilitemos el cruce particularmente con el sector del software para los sectores de economía naranja. El sector del software sí tiene el chip en el punto de partida de la propiedad intelectual y de la corriente de ingresos futuros que genera una propiedad intelectual. Y el sector más creativo, por lo menos en su génesis, no lo tiene tan claro. Entonces, ¿cómo seguimos facilitando esa contaminación, esa polinización cruzada entre sectores con incentivos claros, bien enfocados, que permitan generar nuevo valor y que permitan como eso, contagiar ese bichito vinculado a esto se puede volver un negocio en el que, aunque yo no esté haciendo ocho horas en mi oficina, igual sigue habiendo una corriente de ingresos. Bueno, ¿cómo se diseña eso? ¿Quiénes son los socios dentro del mismo sector privado con los cuales deberíamos cruzar a esta gente? Y lo último, porque viene flotando por ahí, es el tema de la propiedad intelectual, que es fascinante, particularmente porque hoy está súper de moda, está arriba de la mesa, tengo a todos mis estudiantes en la universidad hablando de chat GPT y a todos mis compañeros docentes pensando cómo vamos a corregir en los próximos exámenes, supongo que les estará pasando, ¿a quién corrijo cuando corrija este examen? Ahí me parece que hay una cuestión muy interesante, por ahí se habla, bueno, justamente Esteban está hiperespecializado en el área, pero ya hoy se habla de pensar las inteligencias artificiales como una nueva persona sujeto de derecho, así como están las personas físicas y las personas jurídicas, que sean personas de inteligencia artificial que tienen sus propios derechos, o sea, ya hay gente que está hablando de esto y es como súper interesante, pero cuando lo pensamos por el absurdo, y por ahí en el documento de Esteban se habla de algo que me gustó mucho, una expresión, que es obra por encargo hecha con inteligencia artificial, me encantó la expresión, todo este debate, bueno, del sector privado creo algo utilizando inteligencia artificial, de qué son los derechos de la inteligencia artificial, del creador, del programador de la inteligencia artificial, y me divierte mucho pensar en si un luthier estaría reclamando autoría sobre una pieza musical por haber construido un piano. Cuando llegamos a ese nivel de absurdo, es como una especie de epifanía, no digo que esta sea la solución, pero seguramente a nadie se le ocurría que Roland o Casio, ahora que se habla de Casio, por producir teclados, iban a ser autores de las piezas que aquellos artistas compusieran con esos teclados. Entonces ahí me parece que hay un nudito, una cosa para ver cómo destrabamos, que abre posibilidades interesantes de producción y de creación y que al mismo tiempo da las seguridades del caso desde el punto de vista jurídico. Bueno, muchísimas gracias. O sea, en realidad tú ya me adelantaste varios de los temas que tenía en la mesa para preguntarle a todos. Te dejé espoilizado, Mateo. Tenemos muchísimo tiempo, entonces voy a tratar de hacer otra ronda rápida para también dejar un poquito de espacio a un par de preguntas del público. Pero creo que el tema de política pública, es decir, qué podemos hacer, es un tema fundamental. Todos ustedes lo han tocado en alguna manera en sus respuestas, pero me gustaría que pudieran tratar de definir algunas prioridades, unas acciones quizá de corto plazo que ustedes piensan que sean necesarias para promover los varios aspectos de uso de propiedad intelectual por parte de los creativos y creadores de América Latina en el contexto tan heterogéneo de la región de América Latina y de Carina. Pero sí, le pediría un esfuerzo creativo justamente para tratar de dar una respuesta entre las primeras prioridades que ustedes piensan que son necesarias en la región para estimular el uso de los instrumentos de propiedad intelectual y empezando por Marco que además tiene una visión más allá de la región así que nos puede llevar a lecciones de otros lados. Muchas gracias. Algunas reflexiones generales sobre la pregunta es ¿qué podemos hacer para fortalecer el sistema de propiedad intelectual y acercarlo? Son dos temas fortalecer y acercar. En el fortalecimiento el tema es identificar las necesidades puntuales de este sector el de las industrias creativas y cuando digo identificar las necesidades es importante hablar con los principales actores de ese sector que son los creadores medianos pequeños grandes todos los actores de este sector y preguntarles ¿cuáles son las necesidades? Entonces por ejemplo las regiones ¿cómo el sistema de propiedad intelectual se puede acceder y atender desde las regiones? No es un problema del sistema en sí es como descentralizamos las operaciones de propiedad intelectual para que esos actores que están en la región puedan beneficiarse de manera más simple entonces este es un ejemplo de algo simple que se puede hacer con apoyo de los distintos gobiernos en permitir que el sistema de propiedad intelectual se acerque a estas industrias pero un segundo ejemplo es que se acerque desde el punto de vista jurídico sustantivo por ejemplo si nosotros identificamos que el sistema de diseños industriales tiene como requisito la novedad y definimos la novedad de una forma exigente como se hace la novedad en patente es claro que mucho diseño que se acerca a la artesanía no cumplirá con el requisito y por lo tanto será excluido de protección y uno se pregunta ¿qué ley me obliga a hacerlo de esa manera? y de pronto en un país en el que el elemento artesanal tenga un mayor componente lo puedo flexibilizar un poco pero en cambio en un país donde la la industriabilidad de esos diseños sea mayor me permite tener unos requisitos más más fuertes en la forma como aplico esa norma y aquí lo que quiero llamar la atención es hay que preguntarle a esos actores que necesitan y luego hay que identificar que la norma corresponda a la política que se quiere poner en práctica a la segunda parte ¿cómo fortalecer los sistemas de propiedad intelectual? muchas políticas de innovación identifican el fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual de distintas formas un sistema de propiedad intelectual más fuerte no es necesariamente el más sancionatorio a mi modo de ver un sistema de propiedad intelectual fuerte es uno que se ajusta al modelo económico del país de manera adecuada y en el que los titulares de derecho son capaces de defender su derecho como modelo económico es decir si uno tiene derechos que no puede defender de muy poco sirve el sistema de propiedad intelectual por ello creo que si bien uno debe ocuparse de todas las etapas del sistema incluyendo la defensa el enforcement de los derechos de propiedad intelectual creo que hay que empezar por el tema de permitir que los titulares puedan solicitar y obtener protección que al final puedan tener una decisión final que les diga si tienen o no tienen el derecho pero cuando logran tener el derecho hay que preocuparnos de que lo puedan defender y en ello por ejemplo yo en el fortalecimiento incluiría temas que van más allá del enforcement jurisdiccional por ejemplo que existe un mecanismo de solución de disputas apropiado que como sabemos es mucho menos costoso y más ágil que le permita al creador independiente o a la pequeña industria creativa en obtener solución a una eventual solicitud de consideración de la posible violación o no de un derecho en lugar de ir a un tribunal que puede costar una fortuna la posibilidad de ir a uno de estos centros de arbitraje que funcionan en distintas jurisdicciones para tener una solución a su conflicto y Loreto y yo tenemos experiencia en una iniciativa conjunta en Santiago con la Cámara de Comercio de Santiago y hay muchas otras iniciativas en la región que creo que van en esa línea dos, tres elementos de reflexión para no excederme y devuelvo el micrófono Mateo Buenísimo Marco me encantó porque fueron muy prácticos y muy factibles en el corto en el corto plazo así exactamente la tipología de consejo de recomendaciones que buscamos Loreto desde tu punto de vista yo creo que es importante que se generen estrategias país en temas de de innovación o estrategias país en temas culturales que trascienda los gobiernos y que sean compromisos transversales políticos para que no cambie lo que se está impulsando una vez que pueda existir un cambio de gobierno y que por lo tanto los proyectos que han truncado eso yo creo que es algo en los cuales varios países de la región se han abocado y que es clave para el poder ir transitando en los distintos temas que pueda adoptar esa estrategia institucional país no institucional porque tiene que ser más allá en este caso de INAPI que tenemos una estrategia pero tiene que haber una estrategia país transversal de un acuerdo político global que trascienda cada uno de los lugares y algunas cosas que ya dentro de la estrategia de INAPI que estamos empujando muy fuertemente es en temas de transferencia tecnológica creemos que los ODS el objetivo de desarrollo sostenible que es algo que tenemos desafíos medioambientales entre otros de energías limpias y renovables que nos llevan a necesariamente tener desarrollos tecnológicos y acelerar que se generen esos desarrollos tecnológicos para hacer frente a esas problemáticas que actualmente nosotros tenemos y para eso tenemos que tener también leyes de transferencias tecnológicas robustas y generar conciencia aquellos desarrolladores de tecnología y acercamiento para ellos para que tengan estrategias de propiedad industrial desde su comienzo para que podían tener una escalabilidad y un impacto global externo también nuestro mercado pequeño para hacer frente a esos desafíos que también son globales para eso nosotros hemos tenido en conjunto con apoyo con la OMPI ya tenemos tres versiones que se llama Inactive Running a través del cual los quienes participan de estos concursos tienen un bootcamp que les da una mirada holística del tránsito que puedan seguir estos temas no es tanto derecho de autor sigue insistiéndose en estos casos son más bien patentes modelos de utilidad que hacen frente a los desafíos de medio ambiental o de tecnologías verdes y que nosotros a través de este bootcamp buscamos hacer una mirada de modelos de negocio de escalabilidad de impacto de modelos que puedan existir en otras partes para posteriormente ayudarle a construir su estrategia de propiedad industrial y posteriormente poder salir afuera a buscar mayor financiamiento porque generalmente son TLR iniciales y no desarrollos que están impartiendo y no están ya en etapas posteriores ya de colocación y otra cosa que no he escuchado mencionar y que nosotros estamos trabajando muy importantemente está vinculado con los datos en INAP generamos una unidad de negocio que está trabajando muy fuertemente con nuestros datos desde dos lugares por una parte y yo lo voy a volver a mencionar porque para mí es demasiado importante respecto a los datos desde una óptica de género en que nosotros hemos hecho un levantamiento de cuántas mujeres participan en solicitudes de patentes PST lo comparamos con lo que existe a nivel global también lo hacemos con respecto a en qué áreas tecnológicas ellas participan desde qué lugar ellas participan etcétera y también eso mismo en marca el de patente su tercer reporte va a ser lanzado ahora en marzo y el de marcas en abril pero también los datos que vinculándolo con lo anterior de modo tal de que nosotros poder hacer desarrollos de aceleración tanto de adopción de tecnologías como de generación de nuevas tecnologías estamos generando reportes para la toma de decisiones de política pública en aquellas materias que exactamente se requiera acelerar determinadas materias y entonces desde esta unidad de datos en conversación con aspectos técnicos concretos nosotros no estamos abocando a voy a dar un ejemplo estamos hablando en Chile una agenda importante es el de el hidrógeno verde en qué etapa del ciclo del hidrógeno verde podemos nosotros como país generar mayor conocimiento y desarrollo y o adquisición de esta nueva tecnología y para eso tenemos que empezar a buscar y nosotros como oficina de propiedad industrial tenemos una data riquísima y accedemos a otras bases de datos riquísimas que nos permiten hacer levantamientos de información que puede ser perfecto para quien que está requiriendo por ejemplo en la minería los camiones necesitan tener una pendiente muy fuerte entonces a lo mejor un camión con hidrógeno verde requiere una tecnología distinta dada la potencia que se va a requerir y para eso nosotros en INAPI en esta unidad de negocios vamos a tener que buscar información muy importante en esa materia entonces yo como desafío me estoy focalizando en eso y también por supuesto ya que se mencionó el tema de la inteligencia artificial no puedo sino que destacar que INAPI tenemos un desarrollo de inteligencia artificial para efectos de las búsquedas de las imágenes de las solicitudes de registro de marcas para estas compararlas con las que existe nuestra base de datos solicitada o registrada acortando enormemente los tiempos de nuestros funcionarios y funcionarios para poder analizar la factibilidad o no registro de aquello que se está presentando muchísimas gracias Goretto bastante impresionante todo lo que está haciendo INAPI y muy de frontera lamentablemente la discusión fue tan interesante que el tiempo voló ya estamos en cierre no quería cerrar sin darte un minuto José para que pueda decirnos otra cosa la prioridad que tú piensas que se debe enfrentar desde la política pública en un minuto no más que eso bueno ok yo creo que hay una oportunidad interesante de imaginarse algo así como laboratorios de incubación de propiedad intelectual es decir cómo llevamos adelante iniciativas público-privadas en las que el foco no sea cómo hacer un build-up de un emprendimiento eso ya lo hacen muchas incubadoras sino cómo buscar la parte absolutamente específica vinculada a la propia intelectual y que ese sea el core del emprendimiento me parece que de todo lo horrible que fue la pandemia sí dejó alguna cosa interesante que tiene que ver con los cambios en los modelos de consumo en los modelos de producción y en los modelos de negocio está claro que la pandemia en el sector creativo cambió el modelo de producción está claro cambió el modelo de consumo pero todavía hay una oportunidad enorme de avance en cómo eso lo convertimos en nuevos modelos de negocio en paralelo tenemos plataformas que deciden pagar derechos fonográficos y no derechos de autor por ejemplo y bandas que responden bandas musicales que responden a eso armando sus propios sellos discográficos entonces ahí me parece que tenemos un conjunto de elementos interesantes y desafiantes para juntar sujetos de distintas áreas y tener un programa en esa lógica de cómo nos imaginamos un programa de incubación específicamente en provincia intelectual buenísimo José bueno muy buena idea y bueno creo que ya estamos sobre la hora lamentablemente no vamos a poder tener las preguntas del público pero quería primero que nada agradecer a Loreto Marco y José por la generosidad y en exponer sus ideas en la participación en este panel yo personalmente he aprendido mucho entonces creo que esto es una señal importante del hecho que ha sido ha sido valioso también para el público agradecer a Esteban por la publicación así como a todos los colegas del banco que han sido involucrados tanto en el desarrollo del documento así como en la organización de este evento y al respecto tuvimos un pequeño problema técnico que limitó la participación al evento pero próximamente vamos a tener un blog donde vamos a responder a varias de las preguntas que lamentablemente nos pudieron responder en el chat y también donde vamos a poner la grabación del mismo evento entonces esperamos que esto pueda alcanzar a todas las personas que estaban interesadas y que nos pudieron acceder hoy y solamente para cerrar creo que el tema de la publicidad en general pero sobre todo en el área de la industria creativa y cultural es clave está al centro de la misma definición de economía creativa que hace mención al modelo de negocio basado en la protección de la comunidad intelectual entonces creo que esta es una conversación que vamos siguiendo y vamos apoyando desde el banco con todos los países de la región así que le doy le doy cita a una próxima oportunidad y bueno muchísimas gracias a todos que pudieron participar gracias y hasta luego gracias y y Gracias.